Es un placer, estoy acá con María Rita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Pau? Bien, ya entramos en el verano, ¿no? Sí, mirá, divino. ¿O para año nuevo? Me encanta esto. ¿Viste? Es para adelantar los regalos y para pensar en el verano. Blanco, divino, ¿viste? Para las que se van de vacaciones, es un lindo pareo y una linda remera. Mirá, estamos las dos, todo esto lo hizo María Rita, haciendo juego. Hoy vamos a mostrar lo de la musculosa. Exacto, y sobre todo lo del pareo, es sublimación sobre algodón. Como trabajar la sublimación sobre tela, sí, es divino. ¿Y qué tip tenemos que tener en cuenta así antes de arrancar el paso a paso? Mirá, uno de los tips que tienen que tener en cuenta, que nos preguntan mucho, que nosotros fuimos trabajando sobre madera, que tenemos que recalcar, es que para usar la base de sublimación sobre madera, tenemos que dar una mano del producto, secamos con el secador de cabellos y lijamos, y después aplicamos la lámina. Eso es para... Porque muchos nos están preguntando, porque lo que les pasa es que a veces usan también la plancha muy caliente, y le pasamos mucho exceso, claro, y arrebatamos la lámina y demás, si no nos queda bien. Siempre manteniendo la temperatura de la plancha, nos va a quedar perfecta la sublimación, y lo mismo acá en la remera. Igual el Mano Salabra te bebe en todas las listas de reproducciones, hay unas cosas increíbles, así que ahora en el verano está bueno para ponerse a ver todos los pasos a pasar. Bueno, chicas, les voy a contar. Vamos a tomar la base de sublimación, por esta vez para trabajar sobre tela, vamos a preparar en un pulverizador una mano, una medida, perdón, de base para sublimación por tres de agua. Lo voy a poner en el frasquito, ¿sí? Y vamos a tomar la tela, siempre recuerden tensar muy bien, para que quede lisita con un papel absorbente abajo, y vamos a pulverizar muy bien toda la tela. Tengan en cuenta que no tienen que llevar excedente, porque esto se va a comenzar a abrir, y si yo llevo excedente voy a recargar mucho toda la base. Vamos a dejar que se seque, o vamos a acelerar con secador de cabello. Yo acá tengo un pasito adelantado, les voy a mostrar. Yo tengo mi tela tensada, voy a tomar la lámina para sublimación de monitor. Vieron que vienen una grande con algunas pequeñas, que es la que utilizamos para la remera. Recuerden siempre, antes de utilizar la tela, lavarla para sacarle muy bien el apresto. La voy a dar vuelta, voy a tomar mi plancha y vamos a comenzar a transferir. Sepan que esta sublimación es mucho más rápida, chicas, ¿sí? Y siempre recuerden mantener cuidado con el calor de la plancha. Nunca tenemos que empezar con la plancha muy fuerte y seguir siempre con la plancha fuerte, porque podemos quemar la tela, podemos quemar el papel. Siempre traten de estar cuidando toda la base. Nosotros vamos a adelantar un poquitito otro paso, porque yo les quiero mostrar cómo decorar también el corte de la sublimación con la tela. Chicas, para que el esténcil quede bien seguro, lo voy a dar vuelta y voy a tomar glitter tack. Voy a pincelar toda la parte de atrás con glitter tack, lo voy a dejar secar y me va a quedar así. ¿Ven? Mordiente. Esto hace que yo después cuando lo adhiero, lo sujeto, primero que no se me mueva, ¿sí? Y pueda pasar con tranquilidad el glitter, la pasta 3D, y no se me levanten todas estas vueltas que tiene el esténcil, que siempre nos preguntan qué hacemos con estas vueltitas del esténcil. Bueno, voy a tomar dimensional con glitter, voy a sacar la tapita. Vamos a utilizarla de esta forma. Voy a tomar una espátula y la parte de atrás voy a colocar, ¿sí? Por el lado de atrás, recuerden, chicas, posiciono afuera porque no voy a ir directo, porque si voy yendo directo voy a hacer acumulación de producto y me va a quedar muy desprolijo. Me van a quedar en algunas zonas más acumuladas, como más montañas del producto, y en otras zonas menos. Yo voy a hacerlo hasta acá para que vean. Vamos a levantar ahora con cuidado hacia arriba. Y miren qué bonito y que no se me filtró. Voy a levantarlo para que lo vean bien. Y ya tengo decorado mi remero, mi llano, lo que quieran complementar. Bueno, estamos listas ya sublimadas. Divinas, sí. ¿Nos vamos? ¿Vos a dónde vas? A punto del este, así de blanco. Dale. Gracias, salió muy lindo. Gracias a vos. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas, profesionales y artesanos. Destacándose por su excelente relación. Precio, calidad. Pedí los productos Monitor en Artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. ¡Ánimate a crear! Monitor te acompaña.